En las fotos me censuran, fíjate, yo estoy ahí abajo de todo, con mi pene al aire, sepultado todo, con un montón de cuerpos de mujeres encima. Hasta en las fotos no me dejan ni siquiera que se vea mi rostro y demás. Es una cuestión ya... No, mentira, en ese caso no estoy yo, en esa foto no estoy yo. Pero no lo sabremos nunca si no corremos los cuerpos de los crímenes que comete Estados Unidos. Ah, no lo sabremos.